A partir de las 9 de la mañana en la ciudad de Barranquilla, el juzgado segundo penal especializado desarrolló la audiencia, ya que la Fiscalía acusó formalmente a Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia Gustavo Petro, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento inícito. La Fiscalía asegura que Nicolás Petro estuvo involucrado en algunos delitos considerando el incremento de su patrimonio, crece el resultado de su tiempo y de su trabajo como diputado en el Departamento del Atlántico, ya que sus ingresos registraron 280.331 millones de pesos, declaró un total de 1.205 millones de pesos, de los cuales 1.053 no tienen justificación. La Fiscalía considera que Nicolás Petro Burgos debe ir a la cárcel argumentando que ya él conocía la ilegalidad de sus acciones, que no solo dieron apariencia de ilegalidad a los bienes, sino también de las actividades que generaban de origen ilícito. Recordemos que en las primeras denuncias, su ex esposa, Day Vásquez, ella aseguró que él recibió dineros de Samuel Santander López Sierra, alias El Hombre Malboro y Alfonso un Twitter con Gil Sata.